Hola muy buenas a todos aquí Cero de nuevo el canal con un video de Rainbow Six Siege Esta vez en defensa nos toca el equipo naranja Estamos en el banco, en el mapa de banco En un mapa que con todo eso que todavía me conozco todavía me perdo un poco en el O sea todavía me falta un poco más de experticia Pero bueno este video bastante más largo de lo normal Voy a estar señalando algunos tips y algunas cositas interesantes que hice Y algunos de los razonamientos de por qué hice esas acciones, realicé esas acciones Así que bueno estamos aprendiendo, ya tengo como una semana jugando el juego Bastante entretenido, de verdad les recomiendo a toda la gente que lo compre Es un juego de Ubisoft, si, es algo viejito, tiene unos 4 años Pero es un juego que de verdad me enamoró Así que bueno sin más chacharra los voy a dejar con el gameplay Espero que lo disfruten Muy bien tengo que practicar la de ser La de ser roamer Tengo que quedarme algo fuera del punto E ir cazando Así que vamos a colocar Eh perdón esto no Una cámara acá Reforzamos esto What the fuck Faltan 5 segundos Eh vamos a colocar esto no Vamos a colocar esto acá No es muy seguro que esté por acá Atención el enemigo ha encontrado una bomba Bien No hay muchas salidas estamos muy atrincherados No me gusta estar tan atrincherado No me gusta estar tan atrincherado Tengo visual del objetivo Primera planta No puedes Se están yendo por los kills Tengo útiles a la vista Primera planta Queda el último atacante Bueno entonces Fue su error Aquí está Primero desprotegido Primera planta Primera planta Mmm Mmm Muy bien ¿Cuándo se acerque? ¿Cuándo se acerque? Muy bien Pobrecito no podía pasar de ahí Estaba totalmente vigilado Creo que puede ser que mi error Fue no hacer suficiente roaming Creo que puse buenas cámaras Pero Lo que me faltó Fue colocarle de escudo Qué buen punto sería bueno Proteger acá Muy bien Destruido Es muy probable Que quieran entrar por acá No Quítalo Oye no No de verdad No sé qué hacer ¡Ah! Faltan 5 segundos Sistema PA en marcha Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Bloque de entrada activado SDA Vivo en el vector Sistema PA en marcha Sistema PA en marcha Sistema PA en marcha Cámara activa y funcionando He localizado hostiles Por aquí no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo vi por la ventanita y ahí pude saber de antemano que venía por ahí. Igualmente lo taggearon. Me estoy dando cuenta que estoy disparando mucho al pecho, al torso. Tengo que disparar un poco más arriba. Muy bien, vamos a poner por ahora ese es el punto de entrada. Vamos a usar Hibana. Las armas ya las tengo personalizadas ya, así que vámonos ahí. Vamos a usar el drone para ver dónde está la bomba y dependiendo de la ubicación de la bomba vamos a cambiarnos de posición de spameo. De spameo, del punto de repliegue por donde vamos a entrar. Muy bien, en su trono no puede ser estar. Ajá, ahí está la bomba. Vamos a ver si... Oh, por Dios, todos van a entrar de una. ¡No! ¡No entren así! Bueno, 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 ya que todo el mundo lo hace. Me pregunto... Mejor me callo. Porque siento que esto puede estar bastante... Ya. Siento que... Me siento súper desubicado. Ya va, espera. Muy bien, una menos. No, esto no. No. Salta. Tienes acceso a las cámaras de los defensores bien. Vamos a poner el sedax aquí de una vez. Salimos de eso. Oh, por Dios. ¿Cómo se usa? Ivana. Solo queda un agente del equipo obligado. Vamos. Vamos a... Vamos. ¡No! ¿Vas a ganar? No. ¿Vas a ganar? Vamos. qué lástima qué lástima que la tiempo que no pudo ganar es el tiempo el tiempo estaba en su contra no sé si poner esta partida de subirla así que bueno puede ser una parte bastante corta así que quiero que voy a su resumirla un poco y vamos a irnos por otra partida vamos a quitar esto y quisiera poner una gran una cámara no aquí no esto una cámara pero no por dios no puedo poner bueno no se puede no se puede todavía vamos a colocar esto acá vamos a colocar esto acá muy bien destruimos dos drones una de las demás que saben dónde estamos los atacantes han localizado una bomba estoy cambiando los controles por eso es que no sé dónde no sé si esta es la mejor posición pero bueno tengo que equivocarme y aprender muy bien me hice tres porque no se molestaron en chequear las esquinas no se molestaron en chequear las esquinas por eso murieron vamos a chequear aquí las cámaras muy bien creo que lo puedo ataguear yo estoy muy lejos pero puedo ir para allá ayudar no 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 una lástima tiene la de perder pero nosotros no tenemos que perder en esta compostura está muy distraído usando sus armas oye listo prácticamente me lo hice todos yo casi bueno casi todos ahí decidí yo tomar la ofensiva porque porque estaba ocupado usando sus aditamentos como es un capitado está usando su ballesta con bombas de humo no sé para qué estaba haciendo en vez de buscar a otra zona por donde dice sabía que lo había localizado o quizás ni siquiera se dio cuenta pero fue ahí fue la decisión correcta acercarme a él cuando sabía que estaba ocupado haciendo otra cosa no estaba pendiente y es posible que no se esperen una bomba aquí por aquí puede que un drone eliminado hay que estar pendiente de los drones siempre que se pueda porque le cortamos posibilidades de de inteligencia a ellos así que vamos a poner otra ahí puso una pero ahora vamos a ver si sirve de algo la otra vamos a conservarla no creo que se vengan por acá pero vamos a poner esto ah no eso no simplemente para cubrirme aquí mejor aunque yo soy rumor me gusta aquí me gusta aquí muy bien están en la principal por aquí no es una lástima que esa camarita esté mal puesta muy bien hay uno afuera muy bien está lo vi muerto sabía yo es que le vi la cabecita de milagrito gracias a las cámaras muy importante usar las cámaras no hay que quedarse dormido en ese aspecto no hay Aquí estoy protegido por el escudo Muy bien, excelente Buena, era un Twitch O una Twitch Me gustaría entrar con Buck Tengo el rifle Sí, semi-automático Todo esto, bajo el cañón No quiero nada, no quiero un láser Quiero que el freno de boca es mejor Para single shots Así que vámonos con eso Un equipo de puro macho Muy bien, localicemos la bomba lo más rápido posible Vamos a ver No hay nada de acá Muy bien, aquí hay dos de estos ¿Dónde está la bomba? Ah, para allá Muy bien, o sea que si me voy a lugares Podemos escoger el sitio de aparición Para el norte Norte, o sea que nos vamos a cambiar para acá Fuego campamento Cinco segundos y fuera Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Muy bien, en efecto fue la mejor La mejor ruta La ruta más cercana Creo que podemos llegarle desde arriba Ups, eso no era lo que quería hacer No hay trampas No veo Vámonos Pero, Dios mío ¿Por qué estoy usando el botón que no es? El sedax ya no está en nuestras manos Ah, creí Ah, sí, que vio Muy bien No 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 me animo No me animo a bajar por ahí Puede que haya alguien y no lo puedo ver Pero, ¿por qué lo dejan caer, hombre? El sedax está en nuestras manos ¿Me han detectado? Vamos, lancen algo, lancen algo Este no se murió Así que vamos a poner el sedax Protéjanme, espero que me protejan Detérmene bomba iniciado Protejan el sedax Muy bien, uno menos Listo Equipo enemigo eliminado por los atacantes Se calentó la cabeza Y yo estaba agarrando un ángulo bastante agudo Ah, no, pero no lo terminé de matar yo Pero no importa Wow, tremenda victoria, gente Y con esta son dos victorias ya Las dos primeras partidas que juego en el día Y las dos victorias Así que denle a like al video si les gustó Compártanlo y suscríbanse a mi canal Para más contenido como este en el futuro Recuerden 0% habilidad, 100% suerte He sido cero Nos vemos en el próximo video Hasta luego Muy bien Me bajé a dos Eso fue una baja importante Tres Solo queda uno Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver